Bueno, hoy día hemos tenido la satisfacción de presentar al sector productivo boliviano la tecnología de la MiniDest, que es una tecnología de origen argentino de la empresa Porta, que cuya empresa, con la visita de ellos, estamos haciendo las gestiones para que sea la primera planta de producción de bioetanol en Bolivia. Consideramos, después de un análisis de casi tres años que ha llevado la empresa adelante, que esta tecnología es la que más se adecue a la realidad boliviana, y hemos destinado para poder importarla de Bolivia, la molienda de grano de sorgo. Nosotros vamos a comenzar la producción de etanol moliendo grano de sorgo, y esa molienda va a arrojarnos dos subproductos, uno es etanol, que va a ser un producto derivado de los granos, y otro es la burlanda, que va a servir para un alimento rico en proteínas y proteína barata para el ganado. Esos son los dos productos principales. Entonces, hoy día se ha presentado la tecnología en sí, todo lo que significa la tecnología, es un proceso de fermentación, es un proceso de destilación, muy sencillo, pero a la vez muy tecnificado, de manera tal de que con esta participación del Grupo Porta, consideramos que vamos a tener los índices de calidad que el mercado boliviano y el mismo mercado de exportación requiere. Una planta de estas absorbe más o menos la producción de 5.000 hectáreas de sorgo. Entonces, vamos a comprar sorgo a pequeños productores, medianos productores, grandes productores, con la visión de que ese sorgo va a generar un valor agregado en los subproductos que les he mencionado. Y por otro lado, estos subproductos son utilizados por los mismos productores pecuarios para el alimento diario de su ganado. Es proteína de mucha palatabilidad, proteína barata y que rápidamente va a entrar al mercado cruceño, estamos seguros de ello. Granosol Sociedad Anónima está incursionando en un nuevo proyecto, el proyecto de etanol a base de maíz y sorgo. Y tenemos el objetivo de tratar de incursionar dentro del sector productivo pecuario y también el industrial con el sistema de etanol. Hoy día han participado 25 empresarios líderes de la zona este del departamento, de las diferentes áreas, tanto de producción de ganado, producción de etanol, y también vinculados al sector de todo lo que son trading o comercio internacional, tanto de etanol como de proteínas para engorde de ganado. El proyecto de la primera planta de etanol a base de maíz y sorgo está dirigido principalmente al sector productivo de la zona este, principalmente productores de ganado, para los cuales queremos destinar uno de los subproductos, que es la burlanda, que es un excelente material nutritivo para engordar ganado, y de esa forma tratar de evitar que el agricultor venda solo materia prima, como es el grano de sorgo, y venda más bien ya una carne de ganado engorde con mayor valor agregado. Y por otra parte, el otro grupo objetivo es justamente la producción de etanol a base de grano de sorgo y maíz. Este está creando una expectativa muy grande en el país, porque el gobierno ha liberado justamente la posibilidad de que puedan ser utilizados en la producción de gasolina. Entonces eso nos permite que esta planta no solo pueda contar con un comprador externo, sino también un comprador en el mercado boliviano, que sería el Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, con su programa de etanol. Nuestra empresa viene desarrollando desde hace 10 años tecnologías para la transformación de granos en alcohol. En Argentina, de las 6 plantas de etanol nuevas que hay de los últimos años, 3 están hechas con nuestra tecnología. Recientemente hemos presentado en Argentina un nuevo formato de plantas, que son las mini-dest, que son plantas de baja escala, para poner en los campos, integrando la agricultura con la ganadería. Estas plantas son automáticas, modulares, de operación remota y permiten transformar el sorgo o el maíz en el campo, extrayendo el alcohol y generando un subproducto o coproducto que es elemental y muy importante para la nutrición animal, especialmente para lo que es el concepto de feedlots.